¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que ofrece aquí señor? Esto está con suadero, tripa, campechanas y chorizo. ¡Suscríbete! Suadero, tripa, campechanas y chorizo. Con sus ricas cebollitas, saldo, todo esto se firme para muy bien. ¿Cuál es el que más le pide el patrón acá? El tripa. ¡Ahí está el jefe! Oiga, y nada más todo esto, viéndolo aquí todo esto, toda la cuestión. La señora como siempre también aquí en el trabajo. En serio, ¿y usted qué? ¿Cómo le hace con el negocio? Usted nomás aquí caliente tortillas y les va a sacar clientes. Ayuda al esposo, al marido. La mujer de hoy atiende su trabajo, atiende su negocio, y también atiende lo que es a los clientes, ¿eh? Así es. ¿Y usted dónde agarró todas estas mañas por el gesto? Sí, 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 sí. La vuelta sola. La ciudad es muy difícil. ¡Hi, Leven! En la capital del taco, donde se enseñan a tener la cena en el taco. Oye, ¿de qué hora se quiere estar viendo aquí desde ahí? De 3 de la tarde, 10 de la noche. De 3 de la tarde, 10 de la noche, 11. Así es, señor, señor. Diario. 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 Ni en la silla. Ni en la silla. Diario. 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 Ni en la silla. Diario. Si no. Adiós. Nadie involucchi. . Y. Oh, Dios. Pero. las dos. Del carro. You're a y de las piquitas de chorizo ¡Vamos a pasar! Aquí están muy ricos tacos Como dicen en la batería, aquí en Campo, Lugar y Tabla ¿Verdad doña? La verdad que vieron aquí estamos Ahí está, ¡vámonos! Subtitulado por Jnkoil